La antigüedad Tras la caída del Imperio Romano, Europa Occidental entró en la Edad Media. Esta Europa, fragmentada en feudos, se hundió en la ignorancia y en el desconocimiento de los grandes avances de los pueblos de la antigüedad. El saber de las civilizaciones griega, mesopotámica, egipcia, persa e india sintetizado en lo que hoy conocemos como cultura helenística se preservó en Bizancio y anteriormente en Alejandría, Pérgamo y Antioquía. Estos centros de conocimiento, antes de su caso definitivo lograron transmitir su legado a otros puntos a otras culturas y con el paso de los siglos de accidente en accidente fueron llegando a Europa revolucionando la medicina, las matemáticas, las artes y el pensamiento en general. Se estaba acercando el Renacimiento que vino precedido de fenómenos de recuperación cultural en Sicilia, Nápoles, Tarazona, Gerona y Toledo. El fenómeno de expansión cultural de interés por el desarrollo humano tiene antecedentes. Tirando hacia atrás del hilo de la historia desde Toledo, pasando por Córdoba y Bagdad llegamos al Imperio Bizantino y de allí al núcleo cultural por excelencia de la antigüedad a Alejandría. El museo, a imitación de los templos mesopotámicos y egipcios y también del Liceo y de la Academia de Atenas alberga los meses.